Nos vamos a Guaraz, en esta parte del país se encuentran el cadáver de una estudiante de 17 años en sospechosas circunstancias. La estudiante guaracina M.I.G.M. de 17 años, quien fue reportada desaparecida hace más de una semana, fue hallada sin vida, colgada de un árbol en el cerro Rataquenoa, al este de la ciudad de Guaraz. Vecinos y familiares claman justicia y exigen mayor celeridad y compromiso por parte de la policía. Nosotros estamos junto con los pobladores, los vecinos, reclamando que se haga justicia, que la investigación se haga más pronto, con bastante celeridad, y finalmente se haga justicia por la muerte de la menor Isabel. Tal como informaba Guasar Televisión, desde el pasado 6 de agosto el paradero de la menor era un misterio y los familiares criticaron la falta de apoyo de los compañeros de estudios de la desaparecida. Trascendió que un turista extranjero alertó a la policía sobre el paradero final de la infortunada joven. El cuerpo inerte fue levantado por la fiscalía de turno de la segunda fiscalía penal. No se descarta que la menor que se preparaba para ingresar a la universidad haya sido víctima de un crimen.